Con el pie que teníamos de apoyo, la paramos y volvemos a rodarla hacia atrás por la misma dirección en la que vino, donde vamos a atraparla con nuestro pie dominante y con el mismo vamos a llevarla hacia adelante, mientras que con nuestro pie de apoyo hacemos un pequeño salto hacia atrás que nos va a dejar en la posición inicial. Bueno, ese fue el tutorial de esta semana, espero que les haya gustado, si les gustó por favor suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan en sus redes sociales y bueno, nos vemos en la próxima.